¡Hola! ¡Ah, hola! ¿Qué pasó? ¿Me das tu pata? Ah, sí. ¿Por? Solo porque quiero. Ya, bueno. Pero mañana sí me das comida. ¡Lindo, lorito precioso! ¡Ay, mira sus alitas! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! ¿Quién te dio permiso? ¿Me mordiste? ¡Fea, agresiva! ¡Ya te quiero! ¡What the fuck! ¡Hola a todos! Hoy les traigo un nuevo video del canal. Estoy muy feliz de traerles este video súper importante. Sé que muchas personas quieren saberlo, incluyéndome a mí en mis principios cuando cuidé a mi loro que, por ejemplo, está comiendo acá abajito. A ver, se los voy a enseñar. Cuando yo empecé a tener un loro, yo también quería saber bastante de esto porque mi loro, pues, no era 100% doméstico. O sea, sí había tenido un contacto con personas, pero aún así tenía sus hábitos de picar. Así que en este video les voy a traer 7 tips de cómo hacer que tu loro no te pique. ¡Miren, miren! ¡Ahí está mi loro! ¡Qué bonito! ¡Y algo, Pericles! Las aves pican. Eso todos lo sabemos. Pero eso no necesariamente se debe a un mal comportamiento o que sea agresivo. Es simplemente su forma de comunicarse. Al menos la mayoría del tiempo. Lo usan para expresarse y para manifestar su vida personal, deseos o necesidades. Así que en este video hablaré de 6, digo, 7, 7 tips que podrás hacer para lograr que tu loro poco a poco te deje de picar. Ahora sí vamos con la intro. Aprovechando que está ahí el loro. Se va a volar seguramente. Número 1 En cuanto al tip número 1 tenemos que será ganarse su confianza. ¿Y cómo ganamos la confianza? Se preguntarán. Pues básicamente con los cuidados principales o diarios que tienes que tener con tu loro. Por ejemplo, lo que es su alimentación, darle un buen alojamiento, cuando limpiamos su jaula, cuando le damos juguetes, cuando nos relacionamos con él en general. Un paso importante será la relajación. Tenemos que hacer que nuestra ave no se sienta estresada. Tenemos que, si es que su lugar favorito es estar al aire libre, tenemos que llevarlo al menos unos momentos al aire libre. Así reforzarás la confianza con el ave, con el fondo de vista del parque. A él le gusta escuchar el parque. Hay muchos pibuchos ahí atrás. De esta forma, el ave entiende que tú eres su dueño y estás ahí para cuidarlo y va a tener una confianza contigo. Esto de acá va a tomar un tiempo. No va a ser todo rápido. Tienes que, poco a poco, ir tratando de llevarte mejor con tu loro, pasar más tiempo con él. Cuando el animal entiende que tú eres su dueño, va a intentar respetarte. Tip número 2. Y en cuanto al tip número 2, tenemos a identificar el comportamiento de tu loro. Los loros pican mayormente cuando se sienten amenazados o cuando tienen miedo. Miedo porque no conocen la situación a su alrededor o porque todavía no se sienten del todo cómodos en su entorno. No están familiarizados a este. Aunque también se puede deber a las hormonas. Tienes que aprender a analizarlo y cómo lo analizamos. Pasando mucho tiempo con él. Poco a poco, a mediados que vas pasando tiempo con él, te vas a dar cuenta de las cosas que le gustan y las cosas que no. Y las cosas que no les gustan tienes que dejar de hacerlas. Por ejemplo, a mi loro no le gusta que hable muy alto a mi costado. Es por eso que ahora en estos videos estoy intentando hacer que no sea tan cerca de mí. Quería que se pusiera ahí, pero aún así le fastidaba mi voz. No sé por qué. O sea, tan mala voz tengo. Cuando intento cantar... No, es peor cuando canto. Es peor. Creo que eso ya es un indicio. Cuando intento hacer los huesos de Ariana Grande es como que mi loro se queda... Pobrecito, ahora que lo pienso, de verdad. Ya, bueno, regresando al tema. Por ejemplo, yo ya he dejado de hablar muy alto o incluso grabar con él porque no le gusta y me va a picar. A veces me... A veces me morde la oreja. No sé si ahí está. Una vez me mordió la oreja solamente porque me reí muy fuerte. Tip número 3. Tres. Y si queremos empezar con el paso número 3 tenemos a que es tuc, 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 el más importante. Empezar a tocarlos lentamente. Los expertos recomiendan empezar a tocarlos suavemente y acercarnos lentamente a nuestras mascotas. Nada brusco, lo vas a espantar y de ahí no te quejes. Los primeros contactos van a ser muy importantes para indicar la confianza que tu loro va a tener sobre ti. debemos ganarnos su confianza. Intentar crear un entorno en el que él se sienta cómodo con nosotros mismos. Nada de estrés. Empezaremos primero por la cola. Luego subimos al pecho. Espaldita. Y luego la cabecita. Un poquito. Hay que tener cuidado. Le gusta esto. El cuellito. ¿Vieron que quise sacar el pico? Hay que tener cuidado. Tienes que medir hasta cuánto más o menos le gusta. Si nos damos cuenta mi ave tiene sueño. Cuando está en medio los dormilones ahí es donde tienes que aprovechar con empezar a tocar poquito a poquito y hacerle dar un poquito de sueño. Si es que le tocas la cabeza cuando tiene sueño es probable que se quiera dormir más rápido. Tip número 4. Controlarlos. Con esto de controlar me refiero más que todo a estimular su buen comportamiento con nada más y nada menos que un premio. Tip número 5. En cuanto al paso número 5 tenemos a respetar su territorio. Los loros pican más cuando estás cerca de su territorio. ¿A qué me refiero con esto? Con territorio a su jaula. Su jaula. Así que si quieres empezar a tocarlos no te aconsejaría que lo hagas directamente en su jaula o cerca de esta ya que generarás un ambiente medio tenso y puede que se vuelva agresivo y muy territorial. Con el paso número 6 va a ser algo muy esencial que es el ejercicio. Va a ser importante que tu loro gaste sus energías de picar en hacer otras cosas en volar en jugar etcétera cualquier cosa que le haga quitar las energías así sus ganas de picar no serán tantas y al final del día no estará 100% con toda esa sensación de querer seguir toda esa energía acumulada. Mientras más vuele y juegue estará más feliz y no verá la necesidad de picarte. En cuanto al número 7 y último tenemos a no regañarlos no los regañes no 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 lo tienes que regañar no pero por qué Janela dime por qué no lo puedo regañar si es que no entiende si es que no hace nada shut your mouth bitch shut your mouth ¿por qué? para empezar no va a servir de nada que los regañes o se va a asustar o te va a hacer la vida imposible no mentira o se va a asustar o simplemente va a reforzar sus picotazos y se va a poner más agresivo las aves son criaturas muy inteligentes que funcionan de forma natural a través de respeto mutuo pero bueno si ya haberte contado todos estos tips y ya los he hecho con tiempo y todo esto y aún así sientes que tu loro sigue siendo agresivo pues esto puede indicar otras causas externas como por ejemplo quizá esté molesto porque tiene un dolor que tú no lo sabes porque a diferencia de los gatos o del perro el loro es mucho más difícil darse cuenta en que está enfermo además de que no está muy normalizado llevarlos al veterinario así que eso puede ser un motivo puede que esté enfermo y tú no te des cuenta otro puede ser por su jaula quizá su jaula es muy pequeña y como dije anteriormente el castigo puede hacer que esto se agrande más con el castigo puede generar traumas no le va a ser bien tanto a ti ni para el loro así que evita hacerlo también tu loro puede estar estresado o agotado irritado una vez no va a estar del todo bien si es que está de mal humor puede estar estresado y cansado tienes que darle su tiempo falta de que tengas mucho estrés en tu familia y el loro también lo puede estar captando en estos casos si sigue siendo peor peor más agresivo tal cosa te aconsejo que vayas a un experto o un veterinario que te pueda hablar mejor de este tema y bueno ya terminé este video así que muchas gracias por verlo hasta aquí espero haber ayudado ya sabes que si es que tienes algunos tips más que puedas darnos puedes escribirlo abajo en los comentarios no hay ningún problema es más me gustaría que lo hagan porque esta información es tanto que yo lo saque por internet y tanto que yo he usado y me ha funcionado pero quizá ustedes también tienen otras cosas que me quieran decir o quieran ayudar a los comentarios que están abajo preguntando por cualquier cosa espero haber ayudado muchas gracias de nuevo ya saben que pueden suscribirse darle like comentar y los saludos de este video son para Angie Aguirre Bolívar para Jocelyn Cosi para Daniel Bolívar Negro muchas gracias por eso también para Reiso te quiero mucho y chao para Osito Adiposito y por último hace pulvera Velázquez Kendra te amo es el mejor comentario que he leído en toda mi vida y con eso terminamos el video muchas gracias por verlo los espero en un próximo adiós